Javier lo que hace es decir, yo soy liberal, pone las ideas por arriba de su persona. Entonces, no sé si es tan importante la persona y por eso es que tenemos una intención de voto sin tener candidato. Porque están las ideas. ¿Está seguro que sin tener candidato o en realidad es el referente que traccione detrás de Javier Milei? Está bien, no, no está bien, pero ¿qué es lo que tracciona Javier Milei? Las ideas. Entonces, al fin y al cabo, lo que tracciona realmente es las ideas. No existiría un Javier Milei zurdo. Ahí es cuando es el éxito del liberalismo. Sí, sí, la ratificación del sesgo ideológico de cada medida. ¿Qué es ser zurdo? Tener ideas socialistas, tener ideas de izquierda. Ah, eso ya hay que estigmatizar. Hay que estigmatizarlo. Bueno. ¿Por qué no le das el debate? ¿No estás hablando de ideas? ¿Por qué no le das el debate político? Estoy dando el debate político. ¿Eh? Estoy dando el debate político, acá estoy. Estuve toda la jornada de la legislatura. No dijiste nada más que no seas burdo. Bueno, ¿cómo querés que le diga? ¿Cómo querés que le diga? En nuestro país la palabra zurdo tiene su connotación. Bueno, ¿cómo te gustaría que le diga? ¿Cómo te gustaría que le diga? No, tipo... Para sacarle la connotación que le... Yo no le tengo esa connotación capaz. Bueno, socialista. No digamos zurdo. Así, Carlos, no se preocupa. Y le decimos socialista. No me cambia. A mí no me cambia. Ahora, entiendo que sos de otra generación y que pudo haber pasado cosas en la Argentina de las cuales yo no fui parte y que esas connotaciones tienen otra cosa. La historia es una sola. La historia es una sola. Está bien, puede ser. Como te respeto que sos una persona con experiencia, no voy a decir zurdo cuando esté con vos y voy a decir socialista. A mi generación, a mi generación, a mi generación, no le influye decir zurdo socialista. Es lo mismo. Como a tu generación le puede molestar o a vos te puede molestar, no tengo problema de ser socialista. Las connotaciones que tienen esas ultradefiniciones. Bueno, pará. Me estás diciendo a mí que me suelen decir facho en algunos programas de televisión. Imaginate. Está mal. Está bien, por eso. Como está mal, te doy la razón y vamos a decir socialistas. Y gramscianos o lo que quieras. Bueno, está bien. Me gusta cuando tenemos debates que elevan en la intelectualidad. Porque digo, alguien del otro lado ahora está googleando qué es. Porque así hay generaciones que no tienen por qué saber todo esto. Quiero volver a... Lo que sí te quiero decir es que capaz zurdo tiene una connotación negativa. Ser liberal no tiene ninguna connotación negativa en ninguna parte de la historia. O sea, estamos de acuerdo en eso. Depende si es liberalismo economicista o liberalismo político solamente. Liberalismo total. Liberalismo total. Liberalismo popular. Sí. Liberalismo popular. Liberalismo es de mercado popular. Pero somos populares. No somos populares. No somos liberales de galerita. No son anárquicos. No somos anárquicos. ¿Cómo? Por eso estamos... ¿Es anarco? ¿Mi ley se define él? Filosóficamente. En la práctica no. Ya lo aclaró muchas veces. Ya no es más capitalista. Bueno, pero juntos, pero acá no tiene mucho liberal. Con Sturzenegger, Larreta. ¿No son liberales? Todos somos liberales. Pasa que algunos todavía no se enteraron. Esa es la realidad. Porque es la esencia del ser humano. Era otra. Desarrollame esta parte. Mirá, mirá esto. Carlos, ¿vos sos liberal? Depende. Políticamente sí. Mentí. Sí. Dijo sí. Ya está. ¿Viste? Son todos liberales. Ya está. Pero vos enseguida me vas a encargar. Sí, ya está. Dice liberal. Yo luché por los liberales. ¿Cómo lo voy a creer? Punto para los liberales. Yo luché. No me regalaron la libertad. Un momento, no demos por sentado las cosas. Definime qué es ser liberal. Liberal es respetar ante todo al otro. Muchas veces lo que pasa en la Argentina es que no se respeta que hay otras opiniones. Por eso somos todos liberales. Bien. Aunque un socialista puede ser liberal. En el liberal, explícame esto porque del otro lado hay mucha gente que no tiene por qué saber. La verdad es que si podemos aportar una piecita desde los medios de comunicación, elevemos las discusiones, muchachos. Qué bueno. Describime, ¿cuál es la diferencia o dónde arranca en el liberalismo la libertad de uno y termina para no vulnerar el derecho del otro? ¿Dónde está la diferencia? ¿A dónde está el límite? Bueno, depende de dónde lo hablamos. No lo voy a hablar en términos filosóficos, sino lo voy a hablar en términos prácticos, que es la realidad política. Hay algo que se llama la constitución, que se llaman las leyes. El liberalismo tiene como base la república. Bueno, pero... Porque eso es la construcción de la libertad de todos. Todos hicieron que construyamos una república. Pero Javier Milei había planteado reformular la constitución. Es parte de la verdad, se puede hacer tranquilamente. Si la mayoría de los argentinos estamos dispuestos a hacer una reforma a la constitución, se reforma. ¿Y qué harías? Esa es una decisión de todos. ¿Qué reformarías? Bueno, hay muchas cosas... Socialista o liberal. ¿Cómo? La reforma de la constitución. Socialista o liberal. Y liberal, nosotros... Pero capaz ganan los socialistas y tienen que ser socialistas. Es un riesgo eso. Porque capaz planificamos una reforma... O sea, mejor no tocar la constitución. No, pero ¿sabés qué? Me parece interesante un planteo. Sí. Vos ponés en énfasis en llamadas populares, en hacer consultas constantemente, para estar midiendo en la gestión, y no cada cuatro años o dos años cuando hay una elección, qué opina la gente, qué necesidades quiere y qué demandas. ¿Cómo organizarían eso? Ante cada medida de reforma estructural, ¿ustedes irían directamente al pueblo a preguntar? Siempre y cuando sea necesario. Si no es necesario, no hace falta. Yo creo que ganando una elección presidencial vamos a tener el acompañamiento de muchas fuerzas que hoy, obviamente, están diciendo, no, no los vamos a acompañar. Pero es parte de la democracia también eso. Que el camino de un gobierno, de un poder ejecutivo, también empieza a ser acompañado por un poder legislativo cuando se dan cuenta que las demandas de la sociedad van para ese lado. Claro. No, ¿sabés qué pasa? Muchas veces, cuando llegan a la gestión, se pierden adentro de la gestión. Y se divorcian. Lo que pasa o lo que ocurre en la Casa Rosada se divorcia absolutamente de lo que ocurre en la calle. Entonces, no me parece un planteo que no amerite por lo menos una reflexión. Perdón, eso te lo sumo lo que dice Marcela. Y vamos a lo práctico, a lo electoral, lo que va a pasar en los próximos 45 días. Entonces, básicamente, a ustedes les van a hacer todas las ofertas a Biasi por Aver para que se dejen de embromar con un nuevo sector y se unan a Juntos por el Cambio para ver si por lo menos ganan la provincia de Buenos Aires. ¿Empezaron a atender esos puentes? ¿Los están ofreciendo? ¿Ellos con nosotros? Sí, claro. Creo que con nuestras declaraciones ni se animan a acercarse. ¿Para qué se van a acercar? Si tenemos condicionamientos que son muy difíciles de que rompan, por eso estamos en contra de Juntos por el Cambio. Nosotros, por ejemplo, a mí... ¿Qué? Esper decía que no. Bueno, pero Esper no está dentro de nuestro espacio político. No, no, por eso. O sea, bueno, está bien. Hablamos de Esper, estamos hablando de Libertad Avanza. La Libertad Avanza es clara. La Libertad Avanza, por ejemplo, nosotros no vamos a sentar con Carrió. Yo veo la coalición cívica y no me gusta. Veo el radicalismo y no me gusta. ¿El PRO se confundió? Quiso hacer una alianza con la coalición cívica y los radicales. ¿Y a quién sumarías del PRO, por ejemplo? ¿Qué? ¿Sumarías a alguien del PRO? No quiero dar un nombre propio porque si no es un titular y, o sea, no, no... Ellos son los que se tienen que sumar, no nosotros los que los sumaríamos. No es nosotros, vení, sumate. Son ellos, yo quiero estar acá. Como este espacio es muy claro, no hay mucha discusión. A mí el trabajo en la legislatura se me hace fácil. ¿Por qué? Porque soy liberal. Entonces tengo que basarme en ideas, no en el capricho del momento. Y en medio de todo esto, perdón, las denuncias que sucedieron con militantes dentro del espacio de Libertad Avanza, de los favores sexuales y demás, ¿eso vos creés que fue un carpetazo político? ¿Eso avanzó de alguna manera? ¿Qué pasó? No fue serio. La profundidad de la denuncia es muy... Likes y retuits, dijeron. Los favores sexuales eran que hacíamos likes y retuits. Ya está, siguiente tema. No podemos ni responder el tema. Pero está en la justicia esto, ¿no? ¿Qué cosa está en la justicia? No sé, estas denuncias que se hicieron públicas están en la justicia. ¿Cómo está en la justicia? No hay causa judicial. No, no hay causa judicial. No, no, no. Y no hubo, perdón. ¿Qué? ¿Quién te...? Pero si alguien te... ¿No? Sentido como... No, no, no. Si alguien públicamente me denuncia como abusadora o acosadora, yo lo voy a tomar como una calumnia y una injuria. Si no... Eso no termina en una denuncia donde puedo ir y defenderme, lo doy vuelta. No hubo nombres propios tampoco. Entonces, no le dimos importancia, le retamos importancia. Lo tomamos como una operación, lo dejamos pasar y ya está. ¿Operación de quién? Eso es bueno. A ver, ¿operación de quién? No sé. Yo no tengo la información porque yo de última soy el victimario, no... Perdón, soy la víctima, quise decir. ¿Pero hay una fecha? Soy la víctima. Como soy la víctima, no sé quién fue quien está del otro lado. Pero tenés una fecha. O sea, ahí le dejo el rol a los periodistas. O sea, no, no... Averíguenlo ustedes. ¿Cuál es la hipótesis, Ramón? A ustedes les llegó la información. Que en España pasan tantas cosas. A ustedes les llegó la información. Yo les pregunto a ustedes, pero no me corresponde porque no soy periodista para preguntar. No, acá no... Respeto que le tengan que dar lugar a gente que quiera hacer declaraciones. Para mí no tenía ningún tipo de validez ese tipo de denuncia. Entonces, no hubo ni respuesta. O sea, yo no sé qué tengo que responder de eso porque no es claro lo que están planteando. Porque hubo un retuit, un like a una chica que es atractiva. Me parece que no lo estamos adecuando a los tiempos actuales. Bien. O sea, y mire, y lo digo yo, ¿eh? He puesto alguna vez un like a alguna chica atractiva. No me juzguen por eso, por favor. Soy un hombre soltero. Déjenme poner likes a quien quiera. No, está clarísimo que no se... Bueno, pero esa fue la acusación. Cuando uno perjudica en la acusación, llegó a decir... Una acusación de favores sexuales no es un like en Instagram, no es comentarle una foto a alguien, no. En las últimas horas se supo que vendió la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuyo jefe de gobierno es la RETA, vendió lo que era el edificio del Ministerio de Educación. Sí. En una cifra... ¿Vos conocés la cifra? Sí, leí la nota periodística, 7 millones de dólares. Sí. 9. Pagaron 563 dólares en metro cuadrado. ¿Qué opinás de eso? Barato. Mirá, el problema siempre cuando pasan este tipo de operaciones es el precio. Hay que analizar el precio y ver cómo se hizo esa licitación y esa subasta. La discusión es siempre en el precio, no si se vende o no se vende. Claro. O sea, nosotros obviamente estamos a favor de vender y sacar recursos del Estado para que haya empleado. ¿Pero qué pasa? Pero no regalarlos. Es un empresario que tiene mucha incidencia en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por eso mismo habría que... Por eso mismo... Pará, pará. No sé si... Mucha incidencia en mi vida. No solamente en la ciudad de Buenos Aires. Mirá también, porque yo voy a todos los shopping de ese empresario. Y me encantan esos shopping. ¿Qué pasa? Porque me encantan esos shopping. Es más, tengo acciones de esa empresa. O sea, no es una empresa que me parece... Digamos, no, muchachos. Es un buen activo para comprar. ¿Qué pasa? Pero una cosa es, cuando yo pienso como empresario, me hago cargo yo de accionista de esa empresa. Porque tengo acciones, un accionista minoritario, pero una cosa es mi rol como accionista y otra cosa es mi rol como legislador. Como legislador te digo, el precio tiene que ser justo. Pero como legislador no hay una incompatibilidad que vos seas legislador por tenis y tengas acciones... No, porque no, pará, no.